En Bioexpo 2023 se lograron acuerdos comerciales de más de 64 mil millones de pesos en los dos escenarios de la feria, Cúcuta y Bucaramanga. Pero hay un acuerdo muy especial entre Fundeset y Juntas de Acción Comunal para poner energía renovable con Juntas de Acción Comunal, energía solar en la ruralidad por 33 mil millones de pesos. También se gestionaron créditos y apoyos financieros por 10 mil 200 millones de pesos para los negocios verdes y se contó con el apoyo de más de 21 mil visitantes en la muestra comercial de las dos ciudades. El apoyo es importante con estos negocios verdes porque son responsables, porque son cuidadores de nuestros recursos naturales, a que dejemos ese consumismo a un lado, a que reutilicemos, reciclemos, reparemos, remanufacturemos, hagamos uso de todas las 9 R's. Bioexpo en su décima versión, que se realizó por primera vez en el Gran Santander, siguió consolidándose como la feria de negocios verdes más importante de América Latina.